Con respeto a ustedes y a mí mismo, frente a tanto ensañamiento y alevosía hacia mi persona por parte de cierto sector del periodismo, es que he decidido romper el silencio. Se ha hablado indiscriminadamente de mis afectos, frente a las vivencias afectivas producto de mi reciente historia con Nahuel, opinando y calificando los sentimientos más profundos, sin reparo, que traté de adorerar entendiéndolo como algo propio del interés por las noticias comúnmente denominadas del corazón, y aún aquellas opiniones que son contrarias a mi sentir. Pero luego, como una tormenta perfecta, con una conveniente puntualidad, en un momento histórico de nuestro país y economía en estado agónico, comenzaron a lanzarse comentarios aberrantes hacia mi persona con imputaciones gravísimas, afectando derechos personalísimos que hacen a mi intimidad, a mi buen nombre y a mi honor. Los que por su gravedad y falta de asidero, no responderé por esta vía, sino en la justicia. Es muy fácil formular cualquier imputación en un medio y requerir por esta vía un comportamiento propio de la justicia, como un careo de absurdos y ofensivos dichos cuya gravedad no merece respuesta, más que la que puede ofrecer la justicia. Se mancha la imagen de mi persona y del teatro todo al escuchar decir que en ese medio, el teatro, todo es corrupto, donde se permite decir que se abren puertas y hay gente drogándose. Otra puerta, gente teniendo sexo indiscriminado. No es eso, no es eso el teatro. El teatro es arte, los éxitos logrados son en base a un esfuerzo de talentos que no recurren a ninguna injuria para intentar brillar por un minuto, sino el teatro es esfuerzo formativo, horas de baile, canto, entrenamiento, estudios de la letra, la música, compasión y noble vocación. Eso es el teatro, aquí y en el mundo. No es posible ni justo que personas en busca de pobres minutos de fama para lograr una especie de aire lo hagan en base a mentiras. Todo debe tener un límite. Se ha acusado a mis allegados de robar en mi propia casa, mostrando un dibujo con nombres de mis seres queridos y colaboradores más cercanos, sin pruebas, causándome daño a mí, a ellos y a sus familias. Se me ha acusado de quitarle la casa a mi tía, a la hermana de mi madre, a quien cuido en mi propia casa y desde hace años protejo como a mi madre, dado que lo ha sido tanto como la Campoy, a quienes amé y protegí toda mi vida. ...por un minuto personaje que habló de mis presuntas conductas sexuales y esto fue permitido por un grupo de profesionales, una producción y un canal de televisión quienes deberán responder por violentar el principio de no dañar mis derechos personalísimos. Se ha desacreditado al Teatro El Globo descalificando sus instalaciones y paredes que albergaron figuras de talento y trayectoria, entre ellos mi padre y mi madre. Se han nombrado como cómplices de barbaridades a personas que formaron parte de mi cercanía y que gozan de mi respeto más profundo, como lo fue Tito Lecture, quien ya no está, estrellas de la música, del teatro a quienes admiro, la Pacó, Cecilia Milone, y tantas, y tantas personas que respeto por su trayectoria. Y ahora cabe un interrogante. ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Qué se persigue? ¿Qué hay detrás? Toda mi vida honré el trabajo que me enseñaron mis padres, mi tía, mis ancestros. Hago el teatro hasta los huesos.